Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a un nuevo tráiler de personajes del Dragon Ball Sparking Zero. En este caso hablamos del Budokai Tenkaichi 4, así que estamos aquí otra vez de vuelta con este videojuego al que tengo unas ganas tremendas. Y en este caso tenemos un tráiler relacionado o en el que nos van a presentar lo que es la saga de los androides y la parte posterior a eso, que es la parte de Cell. Así que veremos personajes de esa saga, ya con esa transición que hubo entre la saga de Freezer y la saga de los androides y la de Cell. Así que vamos a ver recreada esa saga en este tráiler y en el juego en general, por supuesto. Y vamos a revivir también algunos de los momentos más icónicos de Dragon Ball Z en general, así que pues hay muchas ganas de eso, ¿no? Así que vamos a ver qué tal está este nuevo tráiler de los personajes de la saga de androides y de Cell. Pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales del canal de difusión de WhatsApp en el que os encontraréis la última hora, noticias, imágenes, vídeos, bueno, y cosas así interesantes también. También subo algunas cosas de las taquillas y demás, así que pues si os interesa, ahí tenéis el enlace y también los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por este audio, como siempre, así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1... Madre mía, no me voy a cansar de ver esos aigles, eh, pero bueno, uuuh... King Kolding... Uy, esto es bueno, claro, troncos del futuro también, madre mía. Madre mía, los androides. Y aparte van a ser de personajes jugables, o sea que... La para de modo historia, supongo, y para... Bueno, en el caso, un traje de personajes, ¿no? O sea que... También, como si no más personajes, ¿no? Para el resto de luchadores, digamos, no personajes. Célula. O sus formas. Cómo mola. Cómo mola. Madre mía, tío. La gente de Super Saiyan. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué locura! ¿Cómo se ve? El torneo. Y la estrella de la saga de Célula. También podemos controlar a... Los mini-células. Los mini-células. ¡Buah! Los mini-células. ¡Ah! Toc, toc, tira! ¡Aah! ¡Tía! ¡Bien! ¡Oh! es que como esto es este en el modo historia tal cual es que se viene se viene hostia chaval que picardo tío que picardo una mano tío con un brazo qué emoción y termina así guau tío qué momentazo quedan dos trailers más yo diría que tenemos 11 de octubre para todos los contenidos que ya hemos visto bueno queda un personaje jugable ahí misterioso no creo que haya nada nuevo aquí o sea que esto ya lo visto en otros trailers madre mía ay dios mío esta saga realmente también es muy muy icónica muy con momentazos o sea al final esta saga es increíble es increíble el final o sea de los más emotivos sin duda o sea tengo un muy buen recuerdo y al final escribimos un montón de personajes también con transformaciones y amalgama de personajes nuevos también o sea muy completa esta saga realmente con muchos momentos así más críticos y no sé como digo la recuerdo muy bien y el hecho de vivirla en este juego como que aparte no solamente ya por revivirlo en el juego o sea por lo que es la parte argumental y emocional sino por la la parte gráfica o sea que que la parte artística del juego o sea que es que es algo que ya hemos comentado en otros trailers que es que se ve increíble o sea el el estilo el estilo artístico que han metido en este juego es le pega o sea es que es un juego es un un arte que pega en este juego en este en dragon ball y porque se asemeja justamente a eso no a la al anime al manga o sea es que es un acierto un acierto total total o sea en este caso pues estoy solamente en trailers por ahora pero es que tengo una gran arte de jugarlo y como digo como esté todo esto en el modo historia ha sido integrado y con tanto detalle y estas cosas es que va a ser una fiesta esto es una fiesta o sea quiero esperarme al juego en sí estoy viendo muchas cosas que me encantan y que me causan emociones y me quedan me dejan maravillado y este tal es más de lo mismo pero obviamente quiero esperarme al juego y que la cosa salga bien o sea esto es lo que más espero o lo que más pido sin duda que salga lo mejor posible y que sea totalmente disfrutable desde el principio o sea que es que es algo que es que si realmente si sale así la cosa es que los fans lo vamos a gozar como como unos perros y unas perras en este caso y queda yo creo por ver la saga debut que va a ser parte de los panes que yo creo que quedan por completar y luego ya yo creo que no mostrarán más trailers de personajes no en sí o sea que queda la saga debut y super no no super no sé porque han metido también ya personajes de super y demás no lo sé la verdad porque la saga GT no está en este caso o no está de lanzamiento puede que sea algo adicional o algo de algún DLC alguna expansión que que lancen y los paneles que hemos visto al final o sea los paneles que quedan por rellenar yo creo que no todos pertenecen a la saga debut no sí que hay personajes que se pueden añadir pero tanto para llenar esos paneles yo creo que no o sea que bueno ya lo veremos cuando se lance que bueno ya lo veremos cuando se lance ese trailer ¿no? de personajes de la saga debut ahí si se rían todos los juegos o sea vamos a hacer voy a hacer una pausa en esto para vale creo que ya no se añade ninguno más vale voy a pararlo así quedan no voy a contarlos a ver cuántos quedan pero que conto son 34 personajes no creo que de la saga debut se saquen 34 personajes yo creo que si son 34 hicimos un número par va a haber una parte del panel quedan dos partes justamente yo creo que lo han hecho a posta para que quede así estéticamente digamos una parte del panel va a ser para Boo yo creo que será esta la izquierda y luego la parte de la derecha será para los que queden no sé que van a hay algo que a lo mejor que no han confirmado ni anunciado hasta ahora que que va a rellenar lo que queda de de los paneles de personajes la saga debut no creo que vaya a reunir a 34 personajes para dentro para que ocupen el roster o sea la verdad que hay muchos personajes pero no creo que lleguen a ocupar todos los paneles que quedan o sea no creo que esta saga de Cell por ejemplo haya ocupado 15 paneles 20 paneles como mucho ¿no? me sorprendería realmente que ocupase la saga debut tantos paneles pero bueno como digo o sea lo veremos o sea la saga debut está como digo con o sea vamos a tener tráiler de la saga debut y bueno realmente como digo hemos visto o sea veo por ejemplo los paneles que veo aquí pues veo personajes de super o sea bueno que son personajes que hay algunos que no conozco pero veo versiones de personas que ya conocidos de la saga en versión super por así decirlo y por eso me casa alguna duda ¿no? de cuáles son los que quedan por anunciar después de la saga debut o sea que esto ya lo veremos ¿no? lo comprobaremos Bandai dime algo por favor no puedo esperar más y bueno voy a dejar aquí el voy a dejar el vídeo aquí en este fotograma porque me parece de los momentos más icónicos más emocionantes más emotivos de la historia de Dragon Ball y que me negue eso que haga lo que quiera que me deja un comentario deje un like que no lo quiera así y que en este desacuerdo conmigo no ha visto el Dragon Ball yo creo no ha visto la saga de Cell entera como mínimo o sea que los que hemos visto Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball GT como mínimo Dragon Ball Z concretamente este momento es historia este momento es historia este momento es historia así que este que yo creo es el mejor momento para dejar un mejor fotograma para dejar lo que es la reacción lo que es el vídeo así que pues bueno con toda mi emoción y con todas mis ganas de este juego y bueno voy otra vez maravillado por el trailer por este nuevo adelanto este nuevo vistazo como digo a pesar de toda la emoción y todo el hype que tengo por este juego porque como digo se presenta como un regalo a los fans pero espero que este regalo pues venga todo lo impoluto posible dentro de bueno obviamente todo el juego que hay por detrás por supuesto pero que en este caso pues que llegue de manera mínimamente decente al lanzamiento digamos ¿no? así que pues como digo os habrá que esperar hasta octubre en este caso y ya sabéis que lo voy a jugar y que lo voy a traer al canal o sea que es que y ya os digo que con cada trailer que veo y con cada día que pasa me van a ganar de jugarlo de lanzamiento así que ya en este punto os digo que seguramente no al 100% pero seguramente lo vaya a traer de lanzamiento o sea que en octubre seguramente tendréis el Sparking Zero en el canal así que esto lo dejo aquí y nada ya después de esta nueva mini fiesta para los fans de Dragon Ball y de los juegos de Dragon Ball y los que nos los que estamos maravillados y con ganas de este juego pues ya cerro aquí lo que es la reacción así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este trailer nuevo trailer del Sparking Zero centrado en la saga de Cell y con los personajes que han confirmado y bueno pues no sé o sea en este caso como digo dejad purpurina o dejad mierda pero en este caso este juego pues como digo tiene el único objetivo es contentar a los fans y es un juego es un juego fanservice en su gran totalidad digamos ¿no? en su gran mayoría yo diría un juego fanservice y realmente como digo en la promoción lo están cumpliendo pero bueno si os ha gustado este vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita notificaciones para no perderos ningún vídeo ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales del canal de difusión de whatsapp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima gracias por ver el video